Muy buenas noches al auditorio de Cuarto de Guerra que nos sigue una vez más en otra transmisión en vivo. En estos momentos nos ubicamos sobre la carretera, es la Chautempan, es muy cerca del Molinito, frente a las oficinas de la OPD, la Secretaría de Salud, donde esta noche al parecer una joven mujer que viajaba en una motocicleta sufrió un accidente, una caída. Bueno, desconocemos la causa del porqué haya caído y esto le provoca algunas lesiones de consideración, por lo cual de manera inmediata acude policía de vialidad estatal, así como policía municipal de Apetatitlán, quienes son los primeros respondientes y piden, solicitan una ambulancia. En este caso llega una de lo que es el Insabi, cuyos paramédicos ya están realizando las maniobras necesarias para atender a esta mujer, precisamente frente a lo que es la OPD, la Secretaría de Salud, territorio de Apetatitlán. Más específico, a unos cuantos metros de lo que es el Centro Comercial Gran Patio, es la lateral de este distribuidor vial del Molinito, la parte baja y bueno, pues como pueden observar ya la están atendiendo. El efectivo, el oficial pues está realizando un cuidado en la parte de la cabeza, mientras pues ya los paramédicos proceden a realizar la evaluación, la primera evaluación, para saber si tiene algunas lesiones y piden posteriormente subirla a bordo de esta ambulancia y por último, saber si la van a trasladar a un nosocomio, que sería lo más probable. Bueno, pues esto ha provocado que esta vialidad sea encerrada en un carril. El carril de alta para quien circula hacia Santana Chautempa, proveniente de Apisaco, tómelo en cuenta, solamente el carril de alta es el que está habilitado y el carril de baja está cerrado. Hay elementos, tanto policías municipales, estatales y de la Guardia Nacional quienes realizan este abanderamiento. Nosotros pues le mantendremos informado esta noche movida. Recuerden que hace unos instantes también le llevamos en otra transmisión el accidente, una volcadura de una unidad de transporte en la cual pues al menos dos mujeres resultaron lesionadas. Es por ello que también se paralizó un poco el tránsito esto en lo que es la vía corta a unos metros del entronque hacia periférico Tlaxcala. Bien, pues es el reporte que tenemos. Que pasen muy buenas noches.